Hola incansables internautas, es viernes 6 de noviembre de 2009 y hoy despediremos la semana hablando de uno de los juegos españoles más importantes de los 80 indagando en su creador y en la empresa que lo respaldó si queréis descubrir que era Woody, esperad un instante porque empezamos Woody es un videojuego de tipo videoaventura y plataformas desarrollado por la empresa española Operasoft en 1988 para los ordenadores Spectrum, MSX, Amsterdam CPC, Amsterdam PCW y PC en el juego encarnamos a John Nelson Brainer Stravinsky alias Woody continuamente perseguido por el oficial de policía Rodríguez y por Charlie Elvardeos un navajero que trata de robarnos y evitar con ello que demos nuestro gran golpe consistente en asaltar el gran banco Woody deberá recopilar los 13 cilindros que contienen los números de la combinación que servirá para abrir la caja fuerte del gran banco previamente deberá sustraer el mayor número posible de bolsas de dinero que le servirán para obtener las herramientas necesarias que puede comprar en la ferretería estas deberán ser colocadas delante de las puertas estratégicas del banco en caso de equivocarse de herramienta Woody será conducido a la cárcel dispone de una escalera que puede utilizar en cualquier momento para alcanzar zonas inalcanzables aparte de un potente salto además se puede ayudar lanzando ladrillos contra sus enemigos que según como los lance podrán describir distintas trayectorias los lugares por los que debe realizar su misión son las alcantarillas varias estaciones de metro, la obra, el parque del retiro, las afueras del zoo, la mansión y el propio banco el juego tiene una elevada dificultad y unas características técnicas bastante sobresalientes para su época dispone de música solo en el menú inicial y efectos sonoros en el resto del juego este juego es una de las producciones más importantes de la edad de oro del soft español además de existir un remake realizado para MSX2 Coptron Game Studios en 2007 ha realizado otro para Linux y Windows mejorando gráficos y sonidos pero manteniendo la atmósfera del original Woody fue publicado por Opera Soft que fue una de las más importantes empresas de videojuegos de la época dorada del software español fundada en 1987 a raíz de la quiebra de Indescom el primer título con el que comenzó su andadura como desarrolladora de videojuegos fue Livingstone Supongo al contrario de lo que solía pasar con otras empresas Opera sí tuvo un éxito en su estreno sin embargo el título más importante de la empresa sea probablemente la abadía del crimen hacia el final de su vida comercial Opera Soft se había disgregado en dos sellos Opera Plus y Opera Sport estando este último sello especializado en lanzamientos deportivos como otras muchas empresas españolas no se adaptó al cambio generacional y acabó desapareciendo a principios de los 90 con la aparición y expansión de videojuegos de 16 bits Woody fue creado por Gonzalo Gonzo Suárez Girard que es director de juegos y en su currículo consta haber dirigido la exitosa serie de juegos Comandos llevada a cabo por la desarrolladora de juegos española Piro Estudios a muy temprana edad a los 14 años empezó a trabajar en la producción publicitaria y más tarde en el cine donde coincidió con su padre el cineasta Gonzalo Suárez más tarde a los 20 años descubrió los ordenadores primero un Sinclair ZX81 y después un Spectrum con el que haría sus primeros intentos de desarrollo de juegos sin tener estudios especializados en la materia ya que él mismo afirma ser autodidacta y después de haber descubierto el amor por los juegos pasa a formar parte del equipo de la legendaria Opera Soft ahí comparte filas con grandes desarrolladores de juegos como Paco Suárez, Paco Menéndez o José Antonio Morales y Pedro Ruiz en Opera estuvo hasta 1989 tiempo en el que desarrolló Woody, Sol Negro, Mod y Crazy Billiards después de Opera se reúne a Javier Fáfula con el que programa versiones de juegos para Dynamic entre otros y durante este año desarrolla el juego Arancha Sánchez Vicario Tenis que nunca salió al mercado durante una temporada se dedica al desarrollo de aplicaciones gráficas para el sistema de telecomunicaciones y Vertex que compagina con la conversión de algunos juegos más tarde se une como socio a Piro Studios donde diseña y dirige el desarrollo de los juegos Comandos 1, La Expansión y Comandos 2 ambientados en la segunda guerra mundial un comando de soldados altamente cualificados tienen que cumplir las misiones que se les encomiendan para poder así ganar la guerra esta serie obtuvo un éxito internacional como ningún otro juego de PC creado en España había tenido alcanzando el segundo juego más vendido de Europa en PC y el tercero del mundo del año 98 después del éxito con la serie Comandos decide abandonar la empresa creando Avirago Entertainment donde con la ayuda de algunos ex componentes de Piro intenta conseguir que su nuevo proyecto The Love of the Creatures vea la luz y sea el agrado de las masas el desarrollo del juego comenzado en el 2002 se espera terminar para las navidades del 2009 de confirmarse esta fecha sería el juego con el ciclo de desarrollo más largo en la historia del software español no echáis de menos la sencillez de estos videojuegos bueno nosotros hemos terminado por hoy si queréis dejar algún comentario o escribirnos vernos a pantalla completa o descargar el vídeo en formatos para móvil, iPod o PSP visitad nuestra página web www.internautas.tv ahí también os explicamos cómo poner Internautas Televisión si tenéis una web o un blog volvemos el lunes con más noticias pasad un buen fin de semana adiós no 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 no